¿Cuántas parejas se han separado? El no abrazarnos, el no salir y el estar encerrados, ¿no? Entonces definitivamente este tiempo de pandemia tiene mucho que enseñarnos, tiene mucho que decirnos y en el tema de las parejas, pues las parejas que digamos realmente se amaban, realmente han llegado a un punto de armonía en su vida, la están pasando genial en cuarentena porque ahora están más tiempo juntos, porque ahora están más en la familia, porque ahora tienen más tiempo juntos. Para disfrutar de la compañía, de los dos, hablar de las cosas, es decir, todo parece haber mejorado, pero en la mayoría de los casos, lamentablemente, más bien la pandemia ha servido para ver el lado negativo de la otra persona. Tanto tiempo juntos, ya no hay eso de que me voy a trabajar, me voy todo el día y entonces ya no se hablan las cosas, no se dicen y estamos viendo los defectos de la otra persona con mayor fuerza. Hay muchas parejas que se están separando porque ya las cosas no iban muy bien y con la pandemia y con las cuarentenas, el confinamiento aún peor, entonces se están rompiendo. La pandemia está desnudando muchas cosas de la familia y también de nuestra sociedad. Es muy importante que cojas el mensaje y que te des cuenta que hay cosas que cambiar y que este nuevo mundo donde vivimos, esta nueva realidad, nos tiene que llevar a realmente sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Tratemos, tratemos de hacerlo, sigamos trabajando en ser mejores personas para nosotros y para los que nos rodea. Recuerda, Facebook, Agatha List, página oficial, el Instagram, Agatha-List. Tengo mucho que decirte que los astros te sean propicios.